Esta semana se celebra la Semana Mundial del Agua. ¡Ah, caramba! ¿Eso quiere decir que me toca baño? No, Lola. Se busca que la gente entienda la importancia del agua. ¡Uf! ¡Qué suerte! Ya me estaba preocupando. Lola, yo creo que sí te toca baño. Durante esta semana, personas de todo el mundo se reunieron en Estocolmo, en Suecia, para hablar y encontrar soluciones para los problemas que tiene el planeta con el agua. Tener acceso al agua potable y al agua para saneamiento es un derecho humano. Esto quiere decir que todas, todas las personas del mundo debemos poder acceder al agua. Pero en la realidad, 884 millones de personas no logran conseguir agua para beber. Y 2.600 millones de personas no tienen agua para el saneamiento básico. Esto es un problema muy serio y hay que encontrar una solución. Para eso son las reuniones de la Semana Mundial del Agua. Las soluciones que se necesitan deben ayudar a que el agua sea suficiente y continua para todas las personas del planeta. Debe ser salubre, o sea que no tenga bichos ni químicos ni nada que enferme al que se la beba. Debe ser aceptable en su color, olor y sabor. Debe ser accesible, que sea posible para las personas conseguir el agua que necesitan. Debe ser asequible, que todas las personas del mundo puedan comprarla. Su precio debe ser adecuado para quienes tengan más dinero y menos dinero. Te invitamos a que busques más información y estés enterado. El agua es indispensable para la vida. El agua es prohibida. ¡Gracias!